Hoy en la historia, 18 de octubre, 1751, la primitiva ciudad de casas de piedra en Azoa de Compostela quedó sepultada por dos terremotos que provocaron la entrada del mar al poblado. La ciudad tuvo que ser trasladada unos ocho kilómetros más al norte para situarla a orillas del río Día, en terrenos que fueron donados por la familia de don Gregorio Díaz y de la señora Luisa Guerrero. 1808. Se anuncia en Santo Domingo el envío de ayuda desde Puerto Rico para la reconquista española de la isla. 1859. Son fusilados los hermanos Matías y Juan Luis de Vargas por conspirar contra el gobierno del general Pedro Santana. Tras el apresamiento de su familia, incluidos sus padres, en Azoa el coronel Matías de Vargas se pronuncia en dicha ciudad junto a sus hermanos y cinco amigos. 1956. Se inaugura en Gran Bretaña la primera central nuclear del mundo. 1979. La madre Teresa de Calcuta recibe el premio Nobel de la Paz. Este fue Otro Día en la Historia. Para Página 3, Marisol Pérez. La madre Teresa de Calcuta recibe el premio Nobel de la Paz.